¿Qué tal gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Ginny y hoy vengo a hablarles de una nueva película de Netflix una película de drama romántico en la que una mujer casada con dos hijas y un marido distante se reencuentra con un antiguo amor pasajero que viene a desequilibrar emocionalmente su vida y llenarla de conflictos internos sobre qué es lo mejor para su vida prácticamente con ese párrafo te acabo de contar completamente toda la película no esperes más que eso porque no hay más, es sumamente predecible y simple, aún así es entretenida pero para mirar mientras haces algo o para ver antes de irte a dormir pero como yo la vi voy a hacer un brevísimo análisis del subtexto de su mensaje en su trama y su ambiguo final, algo que el director no pareciera haber querido expresar en imágenes pero antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler dicha la advertencia correspondiente déjenme contarles de qué trata esta noche duermes conmigo película polaca de drama romántico original de Netflix que se estrenó el miércoles 1 de marzo del 2023 en la plataforma del gigante del streaming dura solamente una hora y media con un guión escrito por Anna Janipska que adapta la novela del mismo nombre escrito por una autora también llamada Anna pero que tiene un apellido impronunciable dirigida por Robert Wichorowski un director conocido en su país que comenzó su carrera con una película llamada Número francés estrenada el año 2000 Carrusel en el 2014 hijo de la reina de las nieves en el 2017 mujer exitosa en el 2018 y negativo en el año 2022 la trama nos sitúa en Polonia y nos presenta a Nina una mujer casada hace años con Macek con quien tiene dos hijas ambos son personas exitosas en sus trabajos y sus carreras pero Nina se siente frustrada en su matrimonio como que el amor se terminó o como que algo le falta y su esposo mucho no ayuda porque se muestra distante y peor aún va a ser cuando aparezca un joven y apuesto muchacho llamado Janek alguien que muchos años atrás Nina había conocido cuando él era un simple estudiante pero ahora reaparece como pasante en su empresa y nada menos que para trabajar bajo el mando de Nina no hay que ser muy inteligente para saber que matrimonio infeliz más pibe rubio, fachero y joven con el que además tuvo una historia en el pasado es igual a una historia de infidelidad pasional y erótica como dije anteriormente es una pelula de drama romántico con un pequeño tono erótico algo que es muy común en las producciones de Netflix porque siempre relaciona la infidelidad con el sexo y la lujuria no es que esté muy equivocado tampoco pero digamos que a Netflix le gusta hipersexualizar sus tramas tiene una estructura simple, fácil de entender con la que más de uno o una se puede llegar a identificar porque el amor, la infidelidad y los conflictos amorosos son sentimientos universales en general casi el 100% de su trama es lineal tiene algún que otro flashback para contar la historia de Nina y Janek pero que para mí está un poco al pedo porque desaprovecha la oportunidad de profundizar la trama más o menos cumple las expectativas de cualquier espectador donde a partir de que el marido se va de viaje la película entra en un punto muerto donde vemos sucesiones de escenas románticas entre la protagonista y el joven hasta que llega el momento que todos sabemos que va a suceder es el momento en el que la protagonista dice que se enamora del joven y tiene una conversación honesta con su madre entre llantos que para mí es la mejor escena y la que se siente más real en donde hablan sobre el conflicto de lo que sucedería si deja a su marido como también como ella se sentiría si no lo hace obviamente en este tipo de historias siempre la casualidad es la causante del segundo punto de giro que obligará a nuestro protagonista tome una decisión pero que en esta película no queda del todo claro pero eso me gustaría hablarlo sobre la valoración final aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con algún que otro spoiler porque hablo de la construcción de los personajes y por ende cuento un poco de su desarrollo bien, acá tenemos personajes planos disfrazados de complejos porque la película arranca con un matrimonio infeliz y termina dejando al espectador con una pregunta ambigua sobre si ese matrimonio sigue siendo infeliz pero siendo conscientes de sus fallas o si la protagonista decide jugársela y se separa a ver, nuestro protagonista es Nina interpretada por Roma Gaziorovska una mujer que debería estar en sus 40 años por la poca información que se nos da y esto para mí es una característica importante porque es una persona que fue criada bajo los preceptos conservadores de poner la familia por delante de uno mismo y la película se encarga de resaltarlos una y otra vez de esa forma también ponerlos en duda porque tiene un discurso moralizante que busca chocar al espectador lo cual no está mal pero tampoco es lo ideal tenemos el discurso de la madre que habla de la familia el trabajo, el dinero y la importancia del hogar y después tenemos el discurso del padre que habla de lo que es vivir infeliz sacrificando el amor que al final nadie termina bien con eso entonces podríamos decir que la película busca decirnos que esa elección se basa en elegir el mal menor que no hay una respuesta ideal o tal vez sí porque sobre el final cuando la va a buscar una chica del equipo de rescate le habla sobre su relación con su marido y cómo se turnan para trabajar y cuidar a sus hijos y habla sobre la importancia de la comunicación y la libertad y así mismo a mí me recuerda la conversación que Machek tiene con otro senderista donde revela que él también se siente aburrido en su matrimonio y que necesitaba ese viaje en soledad para entender qué es el verdadero vacío y de esta forma extrañar más a su esposa es decir, ambos buscaron de forma egoísta encontrar una solución al aburrimiento de su matrimonio tal vez lo mejor habría sido charlarlo pero bueno, no tendríamos películas si fuera tan fácil sobre la apuesta no tengo mucho para decir todo es demasiado genérico no hay casi nada para destacar todo es igual a muchas producciones románticas genéricas que suele tener Netflix en su catálogo tal vez la gran crítica que tengo para hacerle a esta película es que su ritmo no es muy bueno porque hace que uno se aburra a mitad de su trama porque no aporta nada nuevo ni algo tan dramático como para enganchar al espectador y eso es un problema de dirección porque el guión, a pesar de ser simple tiene cierta profundidad que no está aprovechada por ejemplo, los flashbacks no son tan emocionantes ni cuentan tanto como para que el espectador se identifique o se enganche emocionalmente con los personajes Para mí, Esta noche duermes conmigo es una película más del montón bastante ligera para mi gusto donde desaprovecha todo lo que creo que la novela buscaba exponer que es el conflicto en el que una mujer se siente al enamorarse de otra persona donde la maternidad, la familia y los valores son un peso sobre ella generando un conflicto interno y buscando distintos consejos sobre lo que debería hacer veremos que explora lo que ella vivió en la crianza de sus padres como también la mirada ajena que prejuzga sus acciones todo esto la trama lo utiliza para poner en debate el pensamiento del espectador ¿Qué debería hacer? ¿Debería jugársela por amor sabiendo que eso traerá ciertas cicatrices en su familia actual? ¿O debería seguir en un matrimonio infeliz donde ya no hay deseo y amor? por el solo hecho de mantener la familia la decisión no es fácil para nadie y seguramente el público elija ponerse en un extremo o en el otro y eso mismo es lo que busca con su final no sabemos qué es lo que ella decide yo personalmente creo que lo va a dejar porque cuando él le dice que no siente el brazo ella con frialdad le dice que ya se le va a pasar o sea se despertó de cuatro días en coma y le decís quédate tranqui que se te va a pasar claramente ella no quiere estar con él y lo que todos tienen que entender es que esta historia busca transmitir el peso de las instituciones la moral, los valores, la maternidad y la familia sobre una mujer anulando el deseo y la felicidad ese es su conflicto interno si tenés que hacer lo correcto o lo que te hace feliz como si la felicidad de ella misma no fuera la decisión correcta y esto es algo que en el cine se hace desde hace muchos años moralizar y castigar a aquellos personajes que rompen o transgreden esa idea institucional de moral y siempre se muestra como que el destino utiliza una tragedia que daña al personaje en cuestión dejando en claro que nada es gratuito elija lo que elija aquellos que suelen ver muchos melodramas saben que es una característica común en el género y también en el cine así que nada si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día un saludo un saludo Gracias por ver el video.